Hola, ¿cómo están? ¿Confirmaron aumentos para jubilados y pensionados y un bono de 10.000 pesos? Sí, pero como bien dice la miniatura, no es para todos, por eso en este video te voy a dar todos los detalles. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció aumentos para jubilados y pensionados beneficiarios del IPS, sí, del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, además del pago de un bono de hasta 10.000 pesos con los haberes de mayo para reforzar el incremento previsional. En el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, la actualización será de un 50% y permitirá pasar de los 14.040 pesos, que se está cobrando actualmente, a 21.060 pesos. Alcanzará a 7.347 personas, que representan el 2,6% de los beneficiarios del IPS. Sí, del IPS, no es para todos, esto es para la provincia de Buenos Aires, donde el haber promedio mensual asciende a más de 112.000 pesos. Además, se otorgará un bono de hasta 10.000 pesos a 26.976 bonaerenses, que cobran jubilaciones y pensiones contributivas menores a los 38.000 pesos. Las pensiones que perciben menores de 21 años se incrementarán a un 76,4% para ascender a los 12.600 pesos. Por eso Kicillof dijo que estamos trabajando para dar respuestas y sostener una reactivación de la economía que tiene que llegar a todos y todas, en el encuentro que mantuvo con el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López. Pero como saben todos, vamos a seguir con nuestro pedido y quiero agradecerles por todo el apoyo que me dan en los comentarios y en los likes de estos videos, que vamos a seguir peleando así nos pongan palos en la rueda por la tarjeta alimentar para los jubilados y pensionados de forma nacional. Sí, porque no lo necesitan unos pocos, lo necesitan todos. Espero que estéis de acuerdo conmigo y déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau. Chau.